Esta bonita noche, esto suena y dice así El clacuache a la calambrada compadre Sube, 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 sube Y vamos a bailar, eso y los temas La cruz a los pies Su mujer muy acuñada de remedio sugirió Con el paso del clacuache se me pica el dolor Una mujer muy asustada de remedio sentió Que al bailar con el clacuache desaparece el dolor Porque mueves todo el cuerpo de la cara hacia los pies Pero con mucho cuidado no te vayas a caer El clacuache a la calambrada lo tenemos que bailar Es un paso medio raro para delante y para atrás Y tuve una vueltecita al derecho y al revés Pero con mucho cuidado no te vayas a caer El clacuache a la calambrada es un lenguaje popular Andas todo engañado, agachado y para atrás Porque mueves todo el cuerpo de la cara hacia los pies Pero con mucho cuidado no te vayas a caer Da de vuelta los aplausos para el clacuache a calambrado Y esta es la picardía de León Dorado señores Ahora me siento un chavo Tenemos que dejar con el paso a calambrado Me voy a recuperar Porque de una vueltecita al derecho y al revés Pero con mucho cuidado no te vayas a caer La clacuache a calambrada lo tenemos que bailar Y es un paso medio raro para delante y para atrás Y incluye una vueltecita al derecho y al revés Pero con mucho cuidado no te vayas a caer Y a ver las palmas que se escuchen Palmas, 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 palmas Y un aplauso para nuestros clacuachitos Y el clacuache a calambrado es un ritmo popular Vengas con un garrugnado agachando un caracol Y que vengas con el cuerpo en la cara hacia los pies Pero con mucho cuidado no te vayas a caer Fuerte los aplausos para el clacuachito